En este vídeo voy a hacer la mayor locura de mi vida Voy a bajar 8 kilos en una semana para una competición Vale bros, mayor piradísima de toda mi life Estaba yo aquí en mi tatamito, todo chill, a punto de echarme unos Zelda Breath of the Jordi Wild Cuando de repente recibí un booty call de Carlos, mi entrenador Y yo cagado perdido diciendo, bueno ya a ver que lié, me metieron un permaban en el judo, ya estoy vetado Pero no Le cojo y me dice, oye, que Ambrona se ha lesionado la rodilla, te necesitamos en 81 la semana que viene ¿Qué? A ver Carlos, que sí, que quiero bajarme a 81, pero a la larga, déjame el veranito, ¿no? 81 en una semana, 8 días, bajar 8 kilardos Y él, sí Y yo, bueno, viviazo Ya está, eso es lo que pienso ¡Madre mía! Actualmente estoy pesando 90 kilos y en la Liga Nacional de Club tengo que dar 81 Eso es bajar un kimchi Todo esto, esta barrigola togorda, este pedazo pirulón Lo tengo que quitar de mí, o sea, de mi cuerpo Puede que sea la mayor gillada que he realizado en la vida Desde luego, creo que sí Lo primero, antes de nada, vamos a ver cuánto peso actualmente Que veáis que más bien No tengo calzoncillo debajo Vamos a darle 88 con un kilardos La mae La mae Es literalmente imposible que hagas eso Imposible, no ¿Qué haces? No comes Te desnutres Por el yudinema a tu cariño Este es mi estado físico actual Joder, estoy bacanito, no lo vamos a negar Pero hay mucha lorci blandis que ha de ser destruida No, 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 no Va a ser un reto complicado que flipas porque no es dar el peso y haga, ya está Estoy 5 días sin comer y ya lo doy Es darlo y luego ir a pegarte con alguien que te quiere partir la espalda Entonces, adiós, venga He de alcanzar un umbral donde pierda toda la lorza posible Pero sin bajarle mucho al músculo Obviamente en tan poco tiempo voy a perder músculo igualmente Pero cuanto menos, mejor What's the problem? Si tengo cus Dios, esto arde más que un piti del hincho, macho Si quiero mantener el músculo tendré que fumarme full frog Pero bajarle a los carbos Carbos son lo que nos da la energía Y si pierdo energía voy deshidratado Y encima descagarriado de comer fibra Y sumándole mi majestuoso nivel cardiovascular Yo creo que me rimbo O sea, antes de entrar al tatami ya me desmayo Pero bueno, si algo aprendí Aparte de que soy un vigoréxico y un pirao Es a no rendirme y sobre todo a dejármela Pinga en esto Por lo que, bienvenidos a Bajando 8 kilos en 8 días Primer día y ya es el más chungo de todos Cuando Carlos me llamó para proponerme No podía parar de pensar en mi cabeza El cómo le explico el pedazo de queda Que me acabo de fumar entre pecho y espalda Me sentí una mierda Entonces para enmendar mis errores Hoy voy a hacer entreno doble Y no cualquiera Voy ahora al gimnasio y luego una concentración europea Desde la última competición que me pegué del campeonato de Europa La gente se queda aquí en España para entrenar Pues ahí voy yo Porque aunque tenga que bajarla a los líquidos Tengo una dependencia a la cafeína más grande Que Mary a su exnovio Si no me lo tomo me da un jimaguaro Yo priorizo el hecho de tomar la cafeína Y no estar adormecido Porque quieras que no Cuanto más cafeína más activo Cuanto más activo más intenso entrenas Cuanto más intenso menos kilos Por lo tanto, no sé Va a haber aquí 80 millones de decisiones que tenga que tomar Lo voy a hacer de la manera que veo factible Y bueno, primer trainito al gym Llegué al gimnasio ya que hoy tocaba espalda y bíceps Empecé metiéndole bellaco con series de fuerza de jalón al pechine Mezclando con hombro posterior y por supuesto curl de bíceps Me notaba bastante fuerte y con un buen punto muscular Pero no me puedo venir arriba porque todavía queda mucho Entrenito finiquitado Vamos A ver, siguiente Venga, dale Sí, de una Alejandro, que tienes que perder peso Dale Chavales, me sacrifico por el vídeo Aquí venimos con todo No es ni medio normal el caluzonchas que hace, macho Ya de estos voy a salir en bikini a la calle Pero en verdad me rents porque así sudo más y bajo más de peso Se me olvidó el cuento Si veis el turbo a pipas aquí aparcado super panas Es que llego tarde para variar Voy dirección centro de alto rendimiento No quiero grabar mucho ya que, joder, viene gente internacional y toda la pesca Y no quiero llegar yo a la chica youtuber Que en verdad es lo que hago siempre Pero esta vez voy solo y me da vergüenzito Así que nada Dejarnos la pinga No me dio tiempo a comer ni joyas Y sobre todo a sudar que flipa Segunda vez en mi vida que me planto en el centro de alto rendimiento Y tan chill Dispuesto a sudar como un ratón polis Pero sobre todo a quemar calorías Fue un entrenamiento super intenso Con más de 20 combates Y muchísima gente de diferentes países Hice contra georgianos de 100 kilos Estadounidenses Un pana de Puerto Rico, papi Priorizando moverme todo lo posible Y la verdad que llevé buenas pingas No grabé mucho porque me daba vergüenza Así que le pedí a este pana si se ponía pa' mi vídeo Y me dijo que del tiri, manín Gracias, hermano No grabé nada pero seguro porque me estaban muriendo O sea, literalmente te dije ¿Cuántos eran? ¿20 combates a fe? ¿Solo 3? ¿17 combatantes? Yo hice con guayos, georgianos, estadounidenses Mis panas aquí Este cabrón es imposible que no se meta a esteroides Te lo juro Te agarra Me torra el martillo Pero bueno Lo que toca El pesamiento, mi pan ¿Cuánto dices que doy? 84 ¿Cuánto crees que peso, bro? 90 horas al pasado es 86 87 87 Venga, yo también 87 ¿Tú dices que peso yo, brother? No le puedo grabar porque te ganó Ah, perdón, tío, no salga, no salga Corta eso Este cabrón ayer me dice Venga, vamos a hacer un combatillo Hacemos Esto, le noto el agarre Piña, piña Piña Te pipeo el Instagram Tercero de España Eso no te lo dijiste ¿Has estado mirando? ¿Qué haré? ¿Cómo me has encontrado? Vale, porque tienes un dorsalito aquí tan guapo Tercero de España Y yo, ah, gracias por decirme Vamos el combate y me dice Gracias, pipas Está fuerte el tío Tú, tú A ver, que estamos haciendo la foto Pero no le vale si no es sin camiseta Mira, ya se la quitó el cabrón No, pero así ya de Román El que no quiere pagar ¿Qué mentiras? De verdad no vengo a pesarme Vengo a verificar que él no pesa 90 A ver, el Román Afilados para Cáceres, chicos Llegó el momento, llegó el momento Venga Que todos los fans 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 Pasa tren bolo Eso no es MyProtein, eh Uh, pinchito, eh Que sí, fiel ya Que sí, fiel ya Hostia Llegó el momento Nadie me cree Van a seguir sin creer Este cabrón Acaba de quedar primero En la European Open Y me quiere dar unos Protips Para que yo dé el peso Le he dicho Que no comas fibra Porque la fibra retiene líquidos Si me descagarrío Es mejor, ¿no? Pero es que cuando comes poco Ya no descagarría No hay nada para descagarrear Entonces no comas fibra Porque retiene líquidos Vale Pollo, purecito de verdura Yogurcito Y a la cama ¿Y agua cuando tengo que ir bajando? Últimos dos días Ascendió del hueco ¿Cómo vamos a hacer? La pesadiña Y a ver cómo vamos 87,300 Con el móvil No, pimbas ¿Cómo piensas en eso, tío? Pero si pesas más que ayer Gilipollas Obviamente porque ayer entrenando Habré perdido un 0,1% de grasa Y el resto puro líquido Cuando tú sudas Lo que haces es quitar líquido de tu cuerpo No estás perdiendo la grasita esta Que te quieres quitar Para el verano Para hacerte las pituquillas No, ¿quién me ha dieron? Los ABS se hacen en la cocina, machi Obviamente ayer cuando volví Bebí agua Y pues eso se recupera Pero, ¡hey! Valorando lo que pesé ayer Que fue 88,1 Perdido casi un kilo Así que buenos, pana Monstercito Para no dormirnos de camino Y le caemos al gym Lo que me gustaría estar haciendo ahora mismo ¡Oh, qué mierda! ¿El gym te la sabes o qué? ¡Ah, está cerca! Que me he visto imperfecciones en la cara ¿La del gym? Sí, claro Vamos al gym Espera que voy en brazos ¿Qué es el gym? Mi torpedito Pero bueno, antes comidine Yo no quiero rendir menos que el tercero de la ESO Os voy a enseñar mis propios Poquito al horno del mercachondas Rico, rico Marrocito Rico, rico Tremita de verduras Precocinada Porque me da pereza hacerme un ayo Chogurcito protes del mercachondas Hoy tocaba Pechine y hombro Me noté bastante cansado Pero sobre todo agarrotado muscularmente Pensad que este reto me pilló a mitad de semana Y ya llevaba muchos días dándole Mambo Kings Aún así hay que dar un peso Y no se le van Bueno, si es cita reparadora Porque ya ayer entrenando Y hoy me sentía como un poco wonchy ¿Sabes? Como de caído Me falta energía Así que voy a ir un poco más poco a poco Yo soy muy extremista Y digo No como Pero no puede ser Al fin y al cabo siempre lo digo No es comer menos Es moverse más Es mucho mejor el hecho de que coma más Pero entrena el doble Antes que me quedo quieto No como No entreno No hago nada Eso es lo peor Así que me bajo un plataneiras Y un protes de estos del mercachondas Mientras estoy viendo aquí los vidines Atentos Mi vine de hace 4 años Mirad la roña que daba Chaval de 80 kilos a 73 Mi madriña Es que no era ni sano Ni estético Ni nada Era enfermedad Pero es que mira esto Pero lo peor es que yo vacilaba ¿Sabes? Subía vidines ahí Con mi brazo spaghetti wonchy Uepa Con las mancuernitas De 5 kilos Haciendo press de banca Priorizaba más Salir guaperas pa'l vídeo Y vacilar ante las nenas Que lo que decía Hostia Que vergüenza bro Bueno esta vez tengo Muchísimo más de donde bajar Vamos al orci Y también más conocimiento Mi pan Por lo que le meto Una teletransportation Y vamos Pa' ayudarme ¡Alejandro! Hicimos un par de randoris En el sotillo Y la verdad que me encontraba Súper desganado Llevaba mucha carga encima Y como le damos con tanta intensidad Tenía los músculos muy doloridos De todas formas No paré de moverme Todo lo que pude Porque si quiero dar un peso Y un nivel He de aprender a lidiar con el dolor Esa estaba escrita La estaba viendo bien De combate ¿Era? ¿Haces bien? Mario una de las tuyas bro Tío vengame Aquí tenéis unos planos De los panitas Metiéndole duro En lo que yo descansé El cardio sigue sin ser mi fuerte ¿Esa era la piña que ibas a dar? ¿Era esa? Lave dos segundos 5.000 likes Confesión Prueba algo para los bro Un par de likes 7.000 7.000 7.000 likes Y se recupera la tocha Bueno aquí tenéis un combate Contra mi panita El Mario Que me costó el doble Que contra Rupert Ya que aunque pese 30 kilos menos Es súper ágil el ratón Y no paraba de bailarse Un mambo conmigo De todas formas Traté de igualarle el ritmo Para aprovechar Y quemar todavía más calorías En verdad ¿Cómo le mete el Mario? Yo no sé cómo este tío No es campeón de Europa Mínimo ¿Estamos duros o qué? Rupias 50 kilos de mierda 80 Venga va Métele una ¿Cuántas quieres? 10 Las que tú me puedas ofrecer hermano Ah duro que 10 A ver ¿Puedo entrenar? Puedo hacer rupias El rupias La madre que lo parió Chaval Después de entrenar Y se la pela 80 kilines Venga dale dale Va va Quiero que te explique Cómo funciona esto 100 kilitos Hostia panita Prende Prende un peli Prende un poquito Va Y hoy hice pecho ya Mira cómo se ve Se ve Va va duro duro Va 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 Vale esto ya ni tiene sentido Por el reto Pero bueno Era para medirnos las tulas More 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 Dura dura Vamos Mario 120 120 Ni una Que va En el wonchis Comiendo en los marchis Ay quiero dormir Con mi pana El aronchi Bueno 86 500 He bajado prácticamente Nada Pero tampoco sudé tanto Viernes fue un entrenito más De pana Tampoco nos íbamos a romper Que por cierto Todavía no he cagado Muy a tener en cuenta Me noto panas tío Ágil Con ganas Pero sí que me noto Mucho más dañado muscularmente O sea me duelen los brazos Me duelen mucho Todos los músculos Obviamente por una bajada Drástica de proteínas Y que llevo también Toda la semana Entrenando doble Así que ya tengo aquí Preparadine Mi cena Batido de sprouts Sabor cinnamon Dere Dos scoops cargaditos Porque si no nada explota Se me caen los hombros Vamos a sobarla Y nos vemos En el día 3 Sabadín chiboy 35 gradoncios En mandril Hoy se entrena Un entreno Un tanto diferente Ya que vamos a hacer MMA Madre mía Alejandro Me estás tirado Hemos quedado con César Alonso Dedico al MMA Desde hace bastantes años He competido bastante Por todo el mundo Y hace poco hice una pelea Dos contra uno En el evento de Jordi Wilde Pero voy a hacer un vídeo Obviamente dedicado Ya lo habré subido al canal Así que os lo dejo por aquí Y eso va a ser el día de hoy Hacer con un tío Que acaba de literalmente Bajarse a dos personas En un ring Chau Aquí nos tenéis dándonos Unas piñas Yudine versus MMA Y César es un tío Ultrísimo ágil Y aunque fuera sabadito Y tocase descansar Me hizo sufrir bastante Tenéis el vídeo completo En la bio Bajarme Mi polline de siempre Una cremita de verduras A ver si no me muero Guau cariño Gracias por Complacerte con la causa Y comerte un polo flash Delante de mí No me mire No vale Perdón Disculpa chau Por la cara Están cayendo Piedras en Madrid ahora Mamma mía Pero usted entiende Que hace un par de horas Estábamos a 35 grados ¿Qué es esto? Santa madre de Dios Bueno Domingo Recién duchadino No sé para qué Porque ahora voy a sudar Como un gilipollas Pero tenemos que hablar Bueno Hoy no tenía pensado entrenar Ya que estoy rotísimo Me duele todo tío Los músculos Las articulaciones Y sobre todo Tengo un montonazo de hambre Pero es que me he despertado Por la mañana Y he pesado en ayunas 87 kilos O sea No he bajado nada Y lo peor es que Eso no quiere decir Que lo esté haciendo mal La gran mayoría Será porque estoy bebiendo Muchísima agua Aunque da mucho Y no es momento De deshidratar Y yo mismo compruebo Que he perdido bastante grasa Lo estoy haciendo Lo mejor que puedo Solo que como ya he dicho Esto es una puta bastada Tan rico en mis pies brother ¿Sí? ¿Me gustan? Sé que ahora Mucha mayor parte Tengo líquido Y eso me consuela Pero levantarte Y estar tan lejos del peso No es de agrado de uno De ahora en adelante Voy a empezar a tomar té verde Para eliminar en mayor medida La retención de líquidos Y de ánimos estoy Desplomao Que me cuesta muchísimo Hacer todo Que a la par También tengo hambre Así que aunque parezca una locura Creo que lo mejor va a ser Comer más Y entrenar todavía más Mejor que quedarme tirado Sin comer Y sin hacer nada Desde luego Pensad que yo ya entreno Muchísimo de normal Y para mantener la masa muscular Como un montón Y una bajada tan drástica De la comida Es letal Es lo que peor llevo Tengo muchísimo hambre Así que a 35 grados Toca sudar Y quemar un par de calorías Para hoy poder comer Seguir a ese conejo Sería el mejor cardio del mundo Hace cuatro años Hice este mismo reto Y no lo cumplí Por 200 gramos Me quedé fuera de la competición Fallando a muchísima gente Pero sobre todo A mí Así que no pienso permitir Que suceda de nuevo Por mucho que aún sea domingo Y sea muy pronto Para deshidratar Tengo que estar en buena forma Para la competición Así que necesito quemar Muchas calorías Para poder comer Para sudarte las aves Maggi 86-700 No es suficiente Estoy muy lejos Del peso que tengo que dar Así que me abrigué Y me puse a entrenar Como un loco Y aunque me estaba muriendo Mi maestro me decía Que el dolor es temporal Pero el orgullo Es para siempre Esto es lo que más amo Y sé que valdrá la pena Porque me hace sentir vivo Así que voy a dejarme la piel Y todo lo que sea necesario Por cumplir con todos Los que confían en mí Y conmigo mismo Para bajar 8 kilos En 8 días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!